La madrugada de este jueves, elementos de la policía municipal lograron la detención de un agente de seguridad y un cerrajero, los cuales están relacionados con un robo a una empresa lechera ubicada en la colonia Villa Las Flores. Se da a conocer que elementos de la policía fueron informados de que en la empresa lechera ubicada sobre la carretera 200 frente al aeropuerto, se encontraba un sujeto extraño, el cual manipulaba las cajas de seguridad de la empresa. Al llegar, los oficiales encontraron al hombre, quien se identificó como cerrajero, el cual dijo que lo habían enviado para sacar dinero de las cajas y depositarlo en el banco. Sin solicitar autorización, el oficial de seguridad lo dejó ingresar y lo llevó hasta donde estaban las cajas y lo dejó ahí. El cerrajero sacó el dinero y luego de provocar daños a las cajas de seguridad, se fue a depositar el dinero a donde le dijeron. Al parecer, el cerrajero estaba recibiendo llamadas y mensajes para extorsionarlo y de esta forma fue que realizó el daño y los depósitos. La empresa estaba realizando un arqueo para determinar qué fue lo que le sacaron a las cajas, por lo que los agentes solicitaron el apoyo del agente del Ministerio Público, quien giró la instrucción de levantar los registros correspondientes para, de esta forma, poner a disposición a los dos detenidos en este caso. Un fuerte choque se registró la mañana de este jueves en el ingreso al Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz, donde se registraron cuantiosos daños materiales y dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital por personal de bomberos. El choque tuvo lugar justo al ingreso de la terminal aérea, debido a que un conductor no respetó el tope ubicado en el lugar, lo que hizo se impactara contra un automóvil que de igual manera tomaba la lateral de la avenida. Se dio a conocer que un vehículo en color azul circulaba sobre el ingreso al aeropuerto y en sentido sur-norte, llegando hasta el tope, el cual no respetó y se impactó contra un auto que circulaba por la misma zona, pero en sentido norte-sur. Tras el impacto, ambos vehículos quedaron destrozados del frente mientras los tripulantes se dolían de golpes. Tres de ellos fueron auxiliados y dos requirieron el traslado a un hospital privado. A pesar de que este accidente ocurrió en zona federal, el personal de la Guardia Nacional no se quiso hacer cargo, ante lo cual personal de tránsito municipal tuvo que intervenir. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.